Con un gol en el minuto 82, Cuauhtémoc Blanco rompió el empate y le dio al equipo de sus amigos una victoria de 6 a 5 sobre los del brasileño Ronaldinho en un partido de leyendas del fútbol. El duelo en el estadio Agustín Coruco Díaz de Cuernavaca tuvo además toques de diversión con un Ronaldinho que mostró destellos del genio que fue. Ronaldinho jugó en Cuernavaca invitado por Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos y amigo del brasileño. Las ganancias de este duelo serán dedicadas al sistema para el desarrollo de la familia.